Música Señores bienvenidos en todos una vez más a este su espacio Enfoque 16 Las gracias por la sintonía Lenis Martínez y Jesús Camilo Estaremos con ustedes compartiendo el contenido Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias, para mí un placer una vez más compartir este espacio con ustedes Y por supuesto con los amables televidentes que como cada semana nos dan ahí su apoyo, su respaldo Pero además nosotros en el firme compromiso de informarles le tenemos un amplio contenido en esta ocasión Hay que resaltar Camilo que tenemos dos interesantes entrevistas Así es Tenemos al director del ITLA ITLA, el rector del ITLA Así es, Omar Méndez Lluvere con quien estaremos conversando Camilo, le estuvo haciendo una interesante entrevista Pero también a Esmeralda Mancebo de la Fuerza del Pueblo Quien pues dará importantes declaraciones acerca precisamente de los cambios Estas fechas que ha dado el partido para no coincidir con el PLD Nos da detalles de qué ha pasado, así que no se la pierdan en este día también que hay que mencionar Ocho, o este día no, hay que mencionarlo nosotros ahora Correcto Porque el próximo 8 de marzo celebramos el Día Internacional, lo conmemoramos, el Día Internacional de la Mujer Y por supuesto llevarle nuestras salutaciones a todas las mujeres, las de nuestra familia Así es, claro Y la del mundo, por qué no, así que no se pierdan este interesante contenido El Defensor del Pueblo Vela por los derechos humanos y medioambientales del individuo y la comunidad Frente a actuaciones arbitrarias de instituciones del Estado Funcionarios y prestadores de servicios públicos El Defensor del Pueblo es un órgano independiente que contribuye a fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho Conoce tus derechos y reclámalos Defensor del Pueblo El respeto a tus derechos es nuestro compromiso La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación Pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada nuestra sociedad De manera objetiva, veraz y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales Los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro Conexión Digital A solo un clic de la actualidad noticiosa Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio Los productos más frescos al mejor precio Porque te conocemos, sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras todo al alcance de ti Ya iniciando el contenido del espacio En esta semana, el primero de marzo del 2020 Pues ha hecho un año El entonces Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas Daba la noticia Se había registrado el primer caso del nuevo coronavirus en el territorio dominicano Claudio Pascuali, un italiano de 62 años Quien ingresó al país el 22 de febrero del 2020 procedente de Italia Pues 16 días después se informó sobre el primer fallecimiento Un año después del registro del primer caso del COVID-19 Las cifras de contagio andan por los doscientos y tantos miles de contagiados Y unos tres mil y pico de defusiones en el país Y ya pues espera que con este proceso de vacunación inicie pues un descenso sustancial Y que así es Lenny, yo creo que hay que agradecerle inmensamente En primer lugar a la población dominicana que muchos hemos pues contribuido en el cumplimiento Con las medidas sanitarias Pero además al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader Que también ha hecho sin gerentes esfuerzos para que se cumplan las medidas Y para mitigar la pandemia en la República Dominicana Decir que ha avanzado, sigue avanzando El programa nacional de vacunación Que inició pues ya recientemente en nuestro país Para los adultos mayores específicamente que inició esta semana Que sobrepasen los 70 años Y luego algunos inconvenientes que han surgido en algunos centros Pues el proceso se ha ido desarrollando de manera satisfactoria Y pues en varios centros que se han dispuesto para suministrar la vacuna Algunos centros de estudios superiores han servido como escenario de vacunación Como es el caso de la Universidad Pedro Enrique Sureña La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Así como la Universidad Autónoma de Santo Domingo Algunas iglesias, clubes culturales Entre otros y pues en total unos 600 centros en el Gran Santo Domingo No, pues también se hacen los aprestos para aplicar la vacuna A nivel nacional ya Y la vicepresidenta pues de la República Raquel Peña Ha dado la información Y que pues de facilitar el proceso Ya que al inicio de esta jornada Se estuvieron presentando algunos inconvenientes Por la cantidad de personas que asistieron Tratando de inocularse, ¿verdad? Y pues un total de 227.719 personas Han sido vacunadas según las autoridades Contra la COVID-19 en el país Esto pues reflejado Dado a conocer en un boletín público Específicamente que se dio a conocer El viernes por el servicio El jueves específicamente Por el Servicio Nacional de Salud Las autoridades comenzaron a vacunar El pasado día 16 de febrero Tras la llegada a la República Dominicana De las primeras dosis Que fueron unas 20.000 Luego se agregaron unas 30.000 Procedente de la India Y ya la República Dominicana Cuenta con 818.000 dosis De las cuales ya una gran cantidad Cerca de 250.000 Ya se han administrado ¿Qué les parece? Así es, muy bien Y esperemos que la gente se siga motivando Y a medida pasen las fases ¿Verdad? Pues todo el mundo acuda Todo el que le vaya tocando su turno De asistir a vacunarse Pues lo haga para evitar contagiarse Y si así sucediese Pues que los daños sean mínimos La Dirección Nacional de Enfermería Informó a propósito De este proceso de vacunación Que en los próximos días Habrá una jornada de vacunación A periodistas En una jornada coordinada Con el colegio Que agrupa a estos profesionales De la comunicación Así como el sindicato De prensa Para inocular a todos Los trabajadores De la comunicación Del país Vamos a ver unas declaraciones Dadas en esta semana Por miembros importantes Del sector enfermera En el día de hoy El operativo Va transcurriendo Con éxito La logística Es sumamente satisfactoria Para los pacientes Se encuentra Un grupo de pacientes Sentados Pacientes adultos mayores De 70 años Con comorbilidades Todo el que ha llegado Al centro Está siendo atendido Claro, hay un proceso De logística Deben esperar su turno Aquellos que tienen discapacidad Están siendo atendidos Al principio Para que no tengan Que esperar más del tiempo Y todo va transcurriendo Con éxito Se van a colocar 600 dosis En el día de hoy Acá en el centro De vacunación Del Clunaco Aquí estamos Como representación Del Ministerio de Salud Pública Y el área quinta de salud Para certificar Que el proceso Va transcurriendo De la manera correcta Aquí hay un grupo De médicos Como es mi caso Y un grupo de colaboradores Enfermeras Todo un protocolo Para que el proceso Vaya transcurriendo De la manera correcta ¿Y cuánto día durará La jornada? Esta semana completa Estaremos para acá Para satisfacer Las necesidades En el día de ayer Se pusieron 513 dosis Ok Vemos que este día Tienen un listado En la puerta Y así que la persona Va a entrar A vernos un poco De cómo se logró Bueno Lo que sucede Es que en el día de ayer Como ustedes comprenderán En todo proceso De apertura Llega mucha Mucha cantidad De personas La cantidad es inmensa Entonces Aquellos que no pudieron Acceder Porque llegaron Quizás tarde O porque No podían esperar Más tiempo Se desesperaron Y se fueron a su casa Pues Se hizo un listado Para que en el día de hoy Pudieran darle prioridad A ellos Pero se está atendiendo Todo el que llega Tanto ayer El que llegó Fue atendido Como el que llegó El que llegue En el día de hoy En el transcurso De la mañana Yo soy el doctor Arias Del área quinta de salud De salud pública Su nombre completo Por favor Doctor Víctor Víctor Jaciel Arias Medina Bueno Y a propósito De esto Leni Hay que decir Que ya se están Dando pasos Certeros Para la reactivación Económica Y que volvamos A la normalidad En la República Dominicana Como parte de esto Se habla ya Del retorno a clase De manera presencial Y el Ministro de Educación Pues Roberto Fulcar Presentó esta semana Pues Unas declaraciones Donde él Informaba Que el Consejo Nacional De Educación Pues Ya aprobó De manera Consensuada Y a unanimidad Ese protocolo Que se va A aplicar No ya El pasado viernes En horas de la mañana En Indotel Sí El Centro de Comunicaciones De Indotel ¿Verdad? El Salón de Eventos Pues fue presentado Sí Ya de manera específica De manera detallada ¿Cuáles serán los pasos? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué riesgos se podría tomar? Si algo sale mal ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan B? Bueno Todo este proceso Ya lo tienen diseñado Y bueno Será a partir de abril ¿Cómo informaron? Precisamente Lo ha dicho El Ministro de Educación Roberto Fulcar Así es Que Quien asegura Que este proceso Se llevará a cabo Como te apunta Lene Con todo el cuidado Y el control Que amerita El proceso De apertura gradual De docencia En el país Vamos a escuchar Frente a ella El gabinete Y el ministerio De salud Mantienen siempre Una vigilancia Contable Simultáneamente Iniciado ya El proceso De vacunación Nacional El presidente De la república Luis Abinader Y el gabinete Y el gabinete De inoculación De inoculación Queda 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 a partir El toque De queda Andalos De la fiesta Clendestina En los barrios La gente Se está Concientizando Y está Entendiendo De que es Una necesidad De que cumplamos Con las normas Así es Señores Es tiempo Hacer una pausa Regreso Mucho Pero mucho Más Contenido El defensor Del pueblo Vela por los derechos Humanos Y medioambientales Del individuo Y la comunidad Frente a actuaciones Arbitrarias De instituciones Del estado Funcionarios Y prestadores De servicios Públicos El defensor Del pueblo Es un órgano Independiente Que contribuye A fortalecer El estado Social Y democrático De derecho Conoce tus derechos Y reclámalos Defensor Del pueblo El respeto A tus derechos Es nuestro Compromiso La tecnología Ha avanzado A la velocidad De la luz Y con ella El periodismo Y la comunicación Pensando En esta realidad Y sobre la base De nuestro compromiso Social De mantener Informada Nuestra sociedad De manera objetiva Veraz Y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual A través del cual Le ofrecemos Las principales noticias Nacionales E internacionales Los acontecimientos De impacto Llevados a la sociedad En fracción de segundos Al momento De su registro Conexión Digital A solo un clic De la actualidad Noticiosa Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos Más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo Al alcance De ti Las gracias por la sintonía Yo creo que es tiempo De ver la interesante Entrevista Ya que tenemos Con el director De ejecutivo De Elite Omar Méndez Lluvere Quien tan amablemente Pues abrió Las puertas De su oficina Para Enfoque 16 Y Camilo Estuvo por allá Haciéndole una Interesante entrevista Escuchemos Ya mis amigos Tanto Informar Al inicio De este espacio Tenemos nosotros En nuestra entrevista De fondo Omar Méndez Lluvere Quien es El rector Del Instituto Tecnológico De las Américas Y con él Vamos A informarnos Acerca de Importantes iniciativas Que se llevan a cabo De esta institución A favor De la población Dominicana Omar Bienvenido De toque 16 Bueno Bueno Me trae las gracias A ustedes Y a todos los únicos Que les crees Que les siguen En un programa De una cultura nacional Y realmente De nuestros seguidores Y de esos Que nos vemos En un programa Así que estamos Muy muy placidos Bien Para nosotros De verdad Que es un placer Omar Llevarle Esta buena nueva A la población Dominicana Y sobre todo A un segmento Muy importante Que es la juventud Recientemente Vimos acá En la institución Como llevaban a ustedes Acá una graduación De más de 1300 jóvenes De una iniciativa Llamada Juntos Tecnológicos ¿No? Entonces queremos Por favor Que nos amplíe Sobre esta importante Iniciativa Bueno Diseñadas Juntos Tecnológicos Iniciativa De Ligla Conuntamente Con el diseño De la política Con yo también El programa Que consistía En 2500 Que más Tuvimos Como Inclin Como 11.800 Solicitudes Casi 12.000 Solicitudes De jóvenes En todo el sector Nacional Que querían Tomar una beca En un punto Tecnológico Que es un curso Permanente Es un curso Por De tres meses De educación Tú Esto se implementó El año pasado Y de esos 2500 Pues 1380 Pudieron Alcanzar La Certificación En los diversos Programas Que pudo dar El programa Juntos Tecnológicos La idea Del gobierno Dominicano Es de otorgar 2500 Becas Cada seis meses Es decir En el año Tendremos 5000 Becas Tendremos 20.000 Familias Impactadas Con Becas A nivel De educación Tecnológica Y eso Va a permitir Que Incluso Rápido De tres O cuatro Meses Puedan Tendremos Personas En la vida Laboral En la industria Con Obviamente Las capacidades Cargadas Que van a Estudios Tecnológicos Posterior a eso El que tenga La vocación Y pueda Seguir Formándose Académicamente En la industria Pues Entonces Puede Inclinirse Alicla En una de las Emisiones Con tres Emisiones Que tenemos En el año Inero Camil Y Por septiembre Para cruzar Lo que son Carreras Carreras Tecnológicas Tendro Superior De los años Tomando en cuenta Que ahora Tenemos Convalidaciones O convenios De la malla Procurricular Con universidades Prestigiosas Del sistema Llámese CUTESA Llámese Publicalismo Llámese También CUTEDRO Y Lámese También Que estamos En negociación Ya Con Unibes Que también Estamos Socializando Lo que es la malla Procurricular También Que también Está En lo que es Ese convenio De Que los egresados De LITLA Cuando tengan los años Pues puedan Tener su ingeniería Con licenciatura En esas universidades Y tener su título De grado Y Lo que estaba pasando anteriormente Con la malla Pasada Era Que hubo Regresado Tienes dos años Cuando Querían tener La ingeniería O la licenciatura Tienen que usar Cuatro años más O sea Seis años Y eso hacía Que muchos Regresados Alcanza Van a centrar En el curso De técnico superior O Simplemente Fueran A la universidad Y la ventaja Que tiene Que instituto Es que ya En el año Tiene las destrezas Las calidades Para poder Entonces Incentarse En la vida Laboral Que ya tiene Las competencias En la universidad Sabemos Que los dos primeros años No va orientado Directamente A las técnicas Que se va Formando Y la parte Ya técnica Lo dejan En el tercero Cuarto año Y lo que quiere Y lo que suple En ITRA Por eso Tengo que los Emesados Tienen Aquí en ITRA Un 90% De inserción Laboral O sea Quiere decir Que el 90% Está trabajando En lo que se graduó Somos la segunda Institución académica La segunda En efectividad En el país En colocación De sus recursos En lo que estudió Y eso habla Obviamente bien De lo que es La oferta académica En la institución Yo creo que eso Es interesante Tomar De que La formación La capacitación Que se lleva a cabo En los jóvenes Que es el segmento Más amplio De la población Que viene aquí A recibir Formación Yo creo que Es interesante Es también Que se busque La forma y manera De insertarse En el ámbito laboral Y yo creo Que ese ha sido Uno de los Mundo importantes Por el cual Esta institución Ha incrementado Su matricularidad Tengo entendido Que es un 30% Así es Un 38% Nosotros recibimos En el 6 de agosto En la institución Por 3.300 estudiantes En su vida De 20 años Solamente se ha podido A graduar 2.500 Y nunca se ha pasado La barrera De 3.500 Y nunca se ha pasado La barrera De 3.500 Un incremento Un incremento Un incremento De 1.400 Un incremento 1.400 Un incremento De 1.400 De 1.400 Un incremento Para un incremento De 1.38% Eso se traduce Obviamente En mayores ingresos De 16 millones Que se sostuvieron En el 1.200 A los 20 de enero Del año 2020 A Esta matriculación En el año 2021 A 38 millones de pesos 38 pesos 16 ¿Y en qué se materializa Eso? Bueno En comprar Tipos económicos En seguir En la infraestructura Física En lo que son Sustentabilidades Creación En este salón Que tenemos Hoy en día Es un salón Nuevo De esta administración Y es gracias A la política De crecimiento Económico Que tiene la institución Para poder tener Instalaciones Como la que se está Hasta ahora mismo En instalado Aquí en el parque Y obviamente También Es posible Que tenemos ya Lo que son Precios sociales Hicimos una inversión De más de 8 millones De pesos En dos sucursos Industriales Para sostener La electricidad Por el transporte Eléctrico En el plan de eléctrica Porque estamos Trabajando como adolescente Y tenemos que también Tener mucho cuidado Con eso Y esos concursos Pero igualmente La verga Que por muchos años Estaba en una Que no ofrece seguridad Ya se va a hacer Una verga Con el trato Con el trato De lo que es Una institución La escuela El cine Que estaba cerrada Que se está reabriendo Retrocurando nuevamente Donde ya se está Remodelando La planta física Y también Comprando equipos Y contratando Profesores Profesores Del área De lo que es La parte educativa Pero de cine Y obviamente Esa se debería Lograrla Y tener Un instituto Conpreta cine Digital Cine También Penológico Porque sabemos Que otras casas De estudio O son muy caras O si son muy baratas No tienen los insumos Ni los equipos Para poder dar Una docencia Tecnológica De cine Que la industria Cada día Lo demanda No la industria local Sino también La industria Internacional Entonces esa política De crecimiento económico Se va a producir Obviamente Bienestar estudiantil Bienestar de país También Después habrá Las extensiones Extensiones Que son muy importantes Porque en la caleta Obviamente Porque tenemos Una casa De una residencia Que puede tener 400 estudiantes Para todo el sector Internacional No es lo mismo De un estudiante De Santiago De Barahona De Copacata De África De Bajamón Puedan estudiar Una región Tú dirás Bueno Pero en Santiago Tenemos una institución De LITRA Donamos cursos Permanentes Donamos cursos Permanentes Una estructura Pequena Una baja capacidad De clientes estudiantes Lo que puedan dar Las sesiones allá Y nosotros Estamos ahora Activiendo Lo que es Un piso De tres niveles Comparqueo Con más de 15 aulas Para no simplemente Suplir el mercado De Santiago Sino para que Sola regional Para que Moca La Vega Lo que es también Bonao Y cosas Provincias Colaterales Que tiene Santiago Pues con una Recuerda De cuadra De búsqueda Vamos a colocar También La tanda De la mañana De la cárcel De la noche Pues pueden Transnobarse De esa provincia Que es muy cercana A media hora De Santiago A coger carreras Y tú entonces De comisiona Lo que es la residencia Y se convicciona Aquí en la caleta Con ser principal Que también está Muy sobrepoblada Por el tema De que no tenemos Invención Igualmente en el este Que vamos a Desconjecionar Entre Con otra Estaturo Que nos está dando Intoté Nos lo está repodelando Nos está dando Ya Total Determinado Y equipado Donde también Nos van a dar carreras Y entonces Mucha parte del este Pues entonces Se va a poder Quedar Ahí en San Pedro Y obviamente No va a tener Que estar Tramado O sea que La caleta Eso va a De con Se conviccionar En la matrícula También tenemos Un acuerdo Ya Fruto A la intervención De la primera Dama Raquel Arbaje De Arnadez Que tengo que dar Unas gracias Por este medio Que ya ha sido Una banderada Que ha sido Realmente Un montón Y con ella Tenemos que conceptar Que podamos tener Varios locales De los CDC Que nos hayan servido Para que Ligla pueda Entonces Seguir expandiendo Nosotros Porque tenemos En el pandismo Ahora Con esa Amianza En el gran Santorum La gran Mayorita En el gran Santorum Y en todo el este Si logramos Que lo mencionaron En el gran Santorum Con una Dos sucursales Y otra Sucursal En el este Pues entonces Aquí en la Galeta Pumular clases Y ese incremento Más ridícula Es tener algo Bien pensado Pues poder sostenerla Porque simplemente No es crecer Y crecer Desordenado Es crecer Ordenadamente Y crecer Con calidad Porque también Muchas personas Me han hecho Esta pregunta Bueno Se volverá una voz Entra todo el mundo Y entra personas Que no son Unas 20 años En la luz O la calidad De la estudiante Sale mal O no Estamos cuidando La calidad Para expresar El ITRA Tiene que tener Un bloqueo de 70 Tiene que tener También Tres exámenes De ambiciones Que tiene que pasar Para ser admitido En la institución Nosotros vamos a quitar Esos parámetros Para una beca También tiene que tener Un índice Un récord de nota De un 90% Eso equivale A 3.5 En el índice Si no tiene eso Aquí no puede tener Una beca Entonces la calidad Se va a mantener También Independientemente De que la oferta Académica va a crecer Y que vamos a tener Mayor más El presidente Luis Aminadera Ha sido un pato Y quiere que de 3.000 Matricula La podamos llevar A 10.000 Para que mucho más Pobres tengan La capacidad De aprender Tecnología Y además Que la república Los lugares Ya pase a la parte Industrial No educativa Sea un poco Como es la India Como es China Como es Taiwán Como es Estados Unidos Y Colombia Es un aspecto importante También Porque son los eventos O desarrolladores Y simuladores Y habituales Esta tecnología Número Que está ahora Realmente Tomando mercado En la industria Tecnológica Y la industria Tienen muchos talentos Y por eso creamos El Innovation Solutions 4 Que no estamos Que hay muchos Pobres Empezados Profesores Télicos de industria Haciendo soluciones Que no deben Con su pasantía De 400 horas Tienen que pasar por aquí Y tienen que estar En una implementación De la vida real No un laboratorio No una práctica Con el profesor No hacen las universidades Sino un desarrollo De una implementación Que se esté ejecutando De una empresa privada O pública Y eso va a hacer Que el joven Un ojo Que salga realmente Con su público De una experiencia Laboral Y obviamente Si yo 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 Que no tiene título Sino que también Tiene la experiencia Que avala Y el sentirse garantizado Que va a tener un buen recurso Que llevará Los profesores Yo creo que es interesante Omar Y Debo yo reconocerte Que es una misión De una persona joven Que piensa Y quiere Que siga progresando El país En materia de formación A la juventud Reconocerte Por esa parte Y vemos Que algo interesante Que se están formando A las personas Profesionales Pero no solamente Formarla Y capacitarla Sino que tengan Los niveles De competitividad Para que puedan Laburar No solo De plano nacional Sino internacional Eso está Excelentemente bien Y Tienen que De tomar En cierto modo Alguna Reducción De parte De los profesionales Que se forman Algún nivel De autonomía O Cuentan Con esa política Decidida Financiamiento Y Estable Recurso Como lo ha dicho El señor presidente De la república Y ¿Va a estar Siguiente? Claro La idea Es de tener una misión Solificada Del gobierno De la república Que Es Que Traza Las Pautas Que Estamos Realizando En el Centro Y Primero Es Generar Más Recursos Con talentos Para aumentar La cantidad Para poder Suplir La demanda Internacional Que No Pueden No Pueden Un País Atractivo Sino Porque No tenemos Los recursos Humanos Por los talentos Humanos Que puedan Obviamente Ser los técnicos De esas empresas Que tienen que venir A colocar En la India Por ejemplo O Colombia O Taiwán O China Eso es lo primero Pero segundo También Comentarnos A ello A que podamos Tener esos recursos Humanos Que puedan ir A las multinacionales Para que podamos Suplir El mercado De más Estos son De Amazon De IBE De San Francisco De Nokia O de Huawei Que en línea También es padre De Huawei Y otras multinacionales A nivel De tecnológica Que requieren Capital humano Muchos humanos Se trata de financiero Nacional E internacional Que está demandando Mucho Lo que son Tentos En seguridad En informática Polencia ¿Sabes lo que Está perdiendo El mundo Por el tema De estafa De Apple Son mil millones De dólares Hay un nicho Ahí Hay un mercado Ahí Que se está perdiendo Esa ayuda Anual Que esas instituciones Están requiriendo Recursos humanos Humanos Con talento Que tengan la capacidad Y la calidad Para ello Poder enfrentar La situación Pero la República Dominicana Tiene que ver Que el mercado De tecnología No es contra Nuestro país Es el mundo Hoy en día Un programador Se puede Desde su casa Conectar Es a una empresa Multinacional En Alemania En Alaska En Europa En Estados Unidos En Asia ¿Por qué No nos brindamos Esa oportunidad? El mercado Tecnológico No es la República Dominicana Es el mundo Y es la visión Que tiene un gobierno Con un COVID-19 Con una economía Que es digital Totalmente Que tenemos que ir También evolucionando En unos rubros Que tradicionalmente Mantenía La estabilidad Macroeconómica En la República Dominicana Y entonces Esto puede Dar el salto A otra industria Que realmente Va a hacer la llamada A que va a hacer La revolución De entrada De capital En la República Dominicana Porque el talento Humano Debe ser la prioridad Como es la prioridad En esta administración Del presidente Luz Para programar O darle Hacer desarrollo Mantenimiento De aplicaciones Aquí hay una empresa Que se llama un nombre Que iba a contratar Dos enteros En la India Y cuando Viva que eso El talento Las tecnologías Que el mundo Estamos presentando acá Pues Hizo ese contrato Acá con un pobre ¿Qué generamos? Generamos Hacer empleos Y así estamos Llamando Al empresariado De la República Dominicana Que venga aquí A limpiar Y que venga Sus recursos humanos ¿Usted quiere un administrador Que no hace algo? Esto lo necesita ¿Usted quiere un Coneado? ¿Quiere un comunicador De redes? ¿Usted quiere un Gerente del proyecto? ¿Usted quiere un Gerente del portafolio? Juntos la institución Un programador Un diseñador Un maquetador Búsquelo en el ITRA Aquí tenemos Los recursos humanos Calificados Para suplir la demanda De la industria Para los públicos Y en breve Estaremos también Exportando mucho talento ¿Sabe qué se produce eso? Remesas Pues cuando vaya un estudiante Que sea Que se conecte remotamente Porque también No tiene que irse fuerte Eso es lo importante En la tecnología Que pueda hacer Su nuevo reporte Su nuevo desarrollo A nivel de programación De su plaza Remotamente Y obviamente Tiene que pagar dólares Y entonces Esa entrada de dólares Es un momento De empleo Va a ser Que la República Dominicana Realmente Se pone Pero es que Israel A nivel de habitantes A nivel de habitantes Para los que tienen El gran funcionante Un país Que no puede Eso es mentira Israel Israel Tiene apenas Nueve millones de habitantes Nosotros tenemos Doce millones Más contamos A diferencia de Israel A diferencia de Israel Israel hace su censo bien Y cuentan bien ¿Sabe cuántos son? Son nueve millones Ahora la República Dominicana Se cree que son Doce millones Porque aquí en los gobiernos De 16 años Ni siquiera Esa parte Podríamos hacerla bien De cuántos somos Y cómo estamos Sin embargo Creemos que estamos Por dos millones De personas Y si Israel Con nueve millones Ha podido ser Realmente Vemos lo estable Económicamente A nivel tecnológico La cápita Después que también Está insertada una lucha A nivel también Con las grandes Contencias del mundo Que ellos son En temas también De lo que es La navegación A nivel del universo Puede también Como a nivel De De implementación De software también Que producen agua Del aire O sea Tienen un desarrollo Tecnológico Siendo una nación Que es poco habitante ¿Por qué la República Dominicana No puede? Eso no es verdad Lo que pasa es Que si tú a los hombres No le damos insumos No le da la oportunidad De estudiar De desarrollar ¿Cómo puede estar Una gente en el litro Viviendo en Maraona? O viviendo en San Juan En la Maraona O viviendo en Puerto Plata Por más talento que quiera No va a poder O sea El gobierno De la República Dominicana No entendió eso Y gracias a Dios No es mi gobierno Que ha entendido eso Y que ha dado Las facilidades A que En la 32 provincia El que quiera superarse En la tecnología En la tecnología Pueda aplicar En una misión Y desarrollar Y cambiar su vida Y cambiar su vida Y nosotros le decimos Que cambie su vida Que estudie Que se prepare Y que estudiar tecnología Que es el presente Y el futuro Que es lo que les conviene A ellos como familia Y ojalá Y ojalá Este mensaje Le diga Muchos jóvenes Que no sé Que el programa Es bien visto En la buena cultura Para incentivar Para motivar A esos pobres Que están escuchando hoy Que si se puede Que venga Ahí transformarse Que aquí va a tener Después de su formación Un trabajo seguro Hoy tenemos un 90% Pero con todo Lo que estamos realizando En estos cuatro años Se va a subir Será un 93% Un 94% O sea Hay que apoyar acá Que aquí La vida Se la vamos a transformar Yo creo Y debo reconocer Esta verdad Omar Que eso Lo hace una persona Hoy como tú Debo resaltarte Eso Esa cualidad Y además Esa visión De que no se No se puede Si La República Dominicana Se puede Se están creando Estamos creando Podría decir Lo que voy a decir Se están creando Las competitividades Se están creando Los verdaderos Profesionales Y yo entiendo Que de aquí A cuatro años Yo creo que Así se hace patria La verdad Es que Omar Necesitaríamos Más espacio Contra Otra entrega De este programa Para seguir Conversando De la iniciativa Y me parece Decirte Que agradecer Ingrosamente Por tu comparecencia Como siempre Y un mensaje Final A la juventud La República Dominicana Cuando la República Dominicana Por el que Sordo A venir a la isla Tenemos ambiciones Tres veces Al año Como los puntos de error Si uno quiere hacer Una carrera técnica A los años O de tres meses Puede tener La calidad de Hacer un cuadro de formación En un frente Aquí te puede estudiar Sea con su suporto Hacer una carrera De dos años Si quieres De un título ¿Por qué se gradúe? Va a otra universidad A la que tenemos En un pequeño Y en dos años Tiene su grado También Se ha de minería Y se ha de licenciatura Yo les deshoto a ustedes A que se preparen Si no hay preparación Que usted no puede desarrollar Si no puede ser Como persona No puede ser Económicamente No puede ser Una estabilidad Para los peces Y su familia En mi estudio Está garantizado También está De los estudios Y de todos Por eso Vuelve y repito La otra llamada Ven en la isla Que las puertas Están abiertas Para recibirlo Y darle enseñanza De calma Tengo que agradecer A Omar Mente Y tu ver Inclusamente Por cederlo Este espacio Con nosotros Y pues Invitarme A que Para cuando guste El espacio Estará abierto Para darle a conocer Al país Y al mundo De esta buena nueva En la República Dominicana Reiterarle Nuestro agradecimiento Y decirle Que te cuenta Con todo Nuestro apoyo Para nosotros Llevarle Esas informaciones A la República Dominicana Y al mundo Muchas gracias Omar Un placer Contar siempre Por su atención Y a ustedes Continuamos Con el desarrollo De Enfoque 16 El Defensor Del Pueblo Vela por los derechos Humanos y medioambientales Del individuo Y la comunidad Frente a actuaciones Arbitrarias De instituciones Del Estado Funcionarios Y prestadores De servicios públicos El Defensor Del Pueblo Es un órgano Independiente Que contribuye A fortalecer El Estado Social Y Democrático De Derecho Conoce tus derechos Y reclámalos Defensor Del Pueblo El respeto A tus derechos Es nuestro compromiso La tecnología Ha avanzado A la velocidad De la luz Y con ella El periodismo Y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base De nuestro compromiso Social De mantener Informada Nuestra sociedad De manera objetiva Veraz Y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual A través del cual Le ofrecemos Las principales noticias Nacionales E internacionales Los acontecimientos De impacto Llevados a la sociedad En fracción de segundos Al momento De su registro Conexión Digital A solo un clic De la actualidad Noticiosa Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos Más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo al alcance De ti Bueno agradecer Camilo A Omar, nuestro amigo Nuestro amigo tuvo la gentileza Nos alegra bastante La disponibilidad Y bueno, este triunfo Dentro de los amigos que tenemos en el PRM Este triunfo en este pasado proceso Y que bueno, ahora le da la oportunidad A los diferentes Miembros de ese partido Que están en el gobierno Hacer transformaciones Aquellas que siempre prometieron Y que siempre enalvolaron Esperemos que hagan Grandes cosas para este país Yo creo que de acuerdo a lo expuesto por Omar Méndez Omar es un gran profesional Un joven prometedor de la política Así es, tiene muchas ideas Muchos proyectos Que se van materializando Va a poner a volar el idioma Con ese aporte que Omar promete Y que desde ya se está haciendo Se están formando profesionales Ahora, en la era digital El aporte que hace Omar Méndez Lluveres Desde el ITLA Es de suma importancia Porque aporta profesionales Al país Pero además al mundo No, porque que salen de allí Ya con empleos Así es Promesa de empleos Empleos de calidad Y ellos se lo garantizan La plaza de trabajo El ITLA realmente Es una institución Que ha hecho grandes aportes Y que el ex presidente Leónel Fernández Hay que darle el mérito Claro, claro Una visión Una visión De país Tremenda Así que qué bueno Y nuestras felicitaciones A Omar Méndez Lluveres Vamos a volver Con las informaciones Camilo En esta semana Y luego De la locución Del presidente Luis Abinader El doctor Leónel Fernández A propósito de él Hizo pues Sus recomendaciones Y dijo Qué le pareció Y qué espera De estas palabras Prometedoras Del presidente Y dijo que En medio de la crisis Actual El presidente Abinader Hizo un gran esfuerzo Por llevar aliento Y optimismo Al pueblo dominicano Los megaproyectos Anunciados Si pueden realizarse Si pueden realizarse Dice el doctor Fernández Fabuloso Pero hay que explicar Sin emboscostos Y de dónde Saldrán los recursos Aunque no se originó En este gobierno Dicha crisis No puede ocultarse El que El año pasado La economía cayó Un 6.7% La caída más baja Desde el 65 La economía en dólares No se recuperará Hasta el 24 El endeudamiento Anda por unos 70% Del PIB Y la población Está sufriendo Una alza Desproporcionada De los precios De Pues la canasta Básica El desempleo También se mantiene En unos niveles Bastante Alto Y bueno Veremos a ver Qué pasa Hay alianzas Público-Privadas Por ahí Que nos imaginamos Entre préstamos También Que se tendrán Que coger Pues parte de eso Son los ingresos Para realizar Estas obras Precisamente Precisamente Lenny También hablaba El presidente Luis Sabinader De una importante Iniciativa Dentro de esa Recuperación Económica Y es de revisar Los peajes Sombra En la carretera Del nordeste Así es Que son Unos contratos Onerosos Y que pues El gobierno Ha mostrado La disponibilidad De revisarlo Porque ahí Habrían unos Grandes recursos Para la República Dominicana Hay que Hay que Revisar eso Si el gobierno Entiende Que debe Rescindir Los contratos Hay que hacerlo Porque necesitamos Desarrollar El proyecto Turístico De Pedernales El presidente Ha anunciado No Entonces El presidente Ha anunciado Muchas obras Recientemente Ha dado Primer palazo Para la ampliación De la avenida Hípica Para la extensión De la ecológica Así es Circunvalación Los Alcarrizos Circunvalación Vanillas Etcétera Una serie De infraestructuras Que necesitamos Que necesitamos Cuarto Bueno Vamos a ver Ojalá tenga suerte El gobierno Con esta Con esta Discusión Para revisar Estos acuerdos Vamos a rogarle a Dios Que así sea Porque que El país Necesita desarrollarse Y como está Percibido Yo creo que es un gran Aporte al desarrollo De la República Dominicana Entonces Lenny Hay que decir Que en torno Al muro Que también ha hablado El presidente Esos son de los temas Que causaron Han provocado El desarrollo De debate Así es El muro Y el peaje Hay que decir Que José Tomás Pérez Ex embajador En Washington Y miembro obviamente Del comité político Del PLD Ahora el principal Partido de oposición ¿Verdad? Ha externado Su rechazo A que las autoridades Hagan esa infraestructura Planteando Que se irá Que se irá Por la borda Ese dinero Que se invierta En su ejecución Que está estimado En más de 100 millones De dólares Con una extensión De 190 kilómetros José Tomás Pérez Ha dicho también Que los muros No paran La inmigración irregular Y aclaró Que él entiende Que hay que buscar Métodos más creativos Y efectivos Para frenar La entrada De ilegales haitianos Y no solo eso Para frenar ¿Verdad? El trasiego De drogas Mercancías Y bueno Esa problemática Que aqueja el país Así es Y a propósito De este tema En esta semana El gobierno dominicano Solicitó los servicios Del abogado Esquea Guerrero Para que estudie El caso De los contratos De los peajes Sombra del país Según confirmó El propio jurista Ha dicho que no tiene Mayores detalles Sobre el mismo Pero que va a estudiar El caso Y ojalá Desear desde aquí Camilo Que pueda Se pueda En feliz término Sin tener que llegar A litigia internacional Pues se modifique esto Porque lo cierto Es que son Contratos leoninos Si por favor Edir Nos puedes ayudar Con la próxima Información Te lo agradeceré Bueno Lenin Pasando entonces A otro tema Hay que decir Que la asociación De hoteles De empresas turísticas De Samaná Y el clúster turístico También pues manifestaron Su apoyo Al anuncio Del presidente Luis Sabinader De utilizar La vía legal Para la revisión Verdad De estos peajes En la autopista Del nordeste Y así Como la contratación De Emanuel Esquea Guerrero Un connotado jurista De nuestro país Para estudiar El contrato De construcción De esa vía Que bueno Ojalá tengan suerte Vamos a ver Antes de pasar Con la entrevista Y una pausa Que tenemos que hacer La actividad De la El primer palazo Dado por el presidente De la república Luis Sabinader Y el alcalde De Santo Domingo Este Manuel Jiménez Dejando pues inaugurados Los trabajos De ampliación De la autopista De San Isidro Así que vamos A ver esto Luego nos vamos A la pausa Y venimos Con la entrevista Vamos a recuperar Las zonas ocupadas A uno y otro lado De la actual vía Para construir Calzada De 8.2 metros Con 4 carriles De 3.5 metros De ancho Y una hilesta central Con sus respectivas aceras Dispuestas a ambos lados Para peatones Que les permitirá Caminar seguro Sin tener que tirarse A la calle Como ocurre En la actualidad La obra que comprende Realizar movimientos De tierra Colocación de su base Base y carpeta Asfáltica También tendrá Inversión del sistema De drenaje Por más de 20 años Nuestra comunidad Había demandado La ampliación De esta autopista Gracias a las nuevas Autoridades Estamos a punto De alcanzar Este sueño Esta obra Es una de las cuales Servirá Para acelerar Más El progreso De esta Demarcación La estructura Del pavimento Será de 10 centímetros De hormigón Asfáltico Caliente Y 25 De base Estabilizada El primer palazo Estuvo encabezado Por el presidente Luis Abinader Y autoridades Gubernamentales De esta provincia El defensor Del pueblo Vela por los derechos Humanos y medio Ambientales Del individuo Y la comunidad Frente a actuaciones Arbitrarias De instituciones Del estado Funcionarios Y prestadores De servicios Públicos El defensor Del pueblo Es un órgano Independiente Que contribuye A fortalecer El estado Social y democrático De derecho Conoce tus derechos Y reclámalos Defensor del pueblo El respeto A tus derechos Es nuestro compromiso La tecnología Ha avanzado A la velocidad De la luz Y con ella El periodismo Y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base De nuestro compromiso Social De mantener Informada Nuestra sociedad De manera objetiva Veraz Y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual A través del cual Le ofrecemos Las principales noticias Nacionales E internacionales Los acontecimientos De impacto Llevados a la sociedad En fracción de segundos Al momento De su registro Conexión Digital A solo un clic De la actualidad noticiosa Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos Más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo Al alcance De ti Bien, continuamos con el desarrollo De enfoque 16 Y es para nosotros Y llegar al público Que les sigue Para nosotros De verdad Que es un honor Tener una dama más En este paso Aunque sea Hermosa e inteligente Esa combinación Es arrolladora Así es De las mujeres También nuestras responsabilidades De casa Biológico ¿Qué va a pasar Bien? Bien, ten limitante Para nuestro pleno desarrollo Y con políticas públicas Que no nos ayudan Lo suficiente Para crear ese ambiente necesario Para que las mujeres Podamos pues exponer Y poder trabajar Y que se pueda vislumbrar Todas las capacidades Que tenemos Y que podemos Y que tenemos el potencial Para poder aportar En diferentes escenarios De la vida nacional Esa sí Lo ha plasmado Tal cual es Realmente Pero bueno Vamos a aprovechar el espacio ¿Verdad? Que es corto Vamos a hablar un poco De política A propósito de política ¿Verdad? O de los partidos políticos Vamos a hablar De este congreso Que vimos como Fue suspendido El doctor Almeida Dio una declaración Que yo dije ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Porque ha coincido Con la actividad del PLD También Y ha dicho No quiero No queremos Que confundan las cosas Y a su vez También Observando Cuál es la situación Del PLD Tanta gente Desde adentro Quejándose Lo que ha pasado ¿Cómo ha pasado? Cuéntame un poco De estas dos ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Sabes que el viejo partido Tenía la actividad Programada Para cinco Y al enterarse Que la fuerza del pueblo Tenía programada Su actividad Para el domingo Pues ellos decidieron Hacerla Para igual Yo pensé Que había sido Una coincidencia No, no, no Nada Nada de coincidencia Es una especie De persecución De parte Del viejo partido De querer coincidir En actividades Con nosotros O querer Vamos a decir Entendiendo ellos Que nos bloquean No sabiendo Que no hay forma De que ellos Puedan bloquear O que ellos Puedan detener El crecimiento De la fuerza Del pueblo Porque si nosotros Desde el poder Decidimos abandonar Es la organización Política Ahora Un partido Que está En la oposición Con una imagen Completamente Deteriorada Cada día A pesar de que ellos Llaman una supuesta Renovación Se siguen yendo Personas De esa organización Política Incluso personas Que salieron electa Ahora en su Escogencia Al comité central También están Renunciando Porque ven El que es político Y el que ha hecho Política Que no hay futuro En esa organización Política Por el mal manejo Que tienen sus dirigentes Entonces nosotros Decidimos mover Nuestra actividad Precisamente porque Ellos la tenían El día 5 La movieron Para el día 7 Para coincidir Con nosotros Luego nosotros La movimos Para el 14 Cuando vamos Al centro O Al lugar El lugar Ellos También lo tenían Reservado Cuando Se conversa Con personas De esa organización De la más alta Dirigencia Dicen que es que Ellos tienen un acto De cierre Entonces nosotros Decidimos llevar La actividad Para el domingo 21 A ver A ver Si también Van a tener Una actividad Para esa fecha Y hemos decidido Y hemos decidido Que se prolongan Las votaciones En las 17 Mesas temáticas De nuestra organización Que son las mesas Que tienen los temas Que se están debatiendo En nuestro congreso Profesor Juan Bosch Para Vamos a decir De donde nace El partido Realmente Porque ahí están Las bases Que le van a dar Forma A esta organización La base ideológica El interés De nuestros miembros Nace Con nuestros miembros Con los aportes De nuestra organización Que son Los que realmente Están Poniendo Como un hijo Que tú estás Ayudando A crecer Y alimentando Entonces Se ha decidido Prolongar la votación Y para el domingo 21 Ya la fuerza del pueblo Tendrá Su actividad Vamos a ver Si el viejo partido Pues no se inventa Otra Otra actividad Para Para ese día Bueno Yo real y efectivamente Quiero aportar algo Ahí Y Y en esta posición Difiere un poco de Esmeralda Y quizá defiende El PLD Y voy a decir Lo siguiente Y es que ¿Qué se hace? Defiende el PLD Bueno Pero quiero puntualizar Y decir que Por ejemplo En el caso mío Que como Reportero He estado Dando cobertura A algunas actividades He visto que Ellos Vienen programando Actividades No sé si es que Han hecho coincidir Con la fuerza del pueblo Pero por esto Quiero aclarar Que ellos vienen Realizando actividades En el marco Del noveno congreso Ordinario José Joaquín Vido Medina No sé si es que Ciertamente lo han hecho Coincidir Pero además Estuvieron recientemente Una plenaria Donde eligieron A unos 300 miembros Del comité central Y pues Se ha dicho Por lo que no han dicho Los organizadores La comisión organizadora Que vienen pues Concluyendo Un calendario De actividades Y ha coincidido El cierre El próximo domingo En esa parte De fiero Con Esmeralda No estoy del todo seguro Si es que Esto es En el marco Del calendario O que a propósito Lo han hecho Pues coincidir Pero ya fuera De ese tema Quisiera saber Esmeralda Cómo ha vislumbrado El panorama En la República Dominicana En el ámbito político Con relación A la inclusividad Y a la participación Que se le está dando Actualmente a la mujer A la mujer Bueno Como discutimos En el primer bloque El espacio Está Camilo Son Las circunstancias Que muchas veces Pues No permite Que nosotras Podamos hacer Vida plena Dentro de las Organizaciones políticas Y eso siempre Va a ser una limitante Para Para nuestra Vamos a decir Para nuestra Vislumbración plena Porque para En los partidos Tú poder ir Ganando espacio Tú necesitas Ir construyendo Y hay muchas mujeres Que lo están haciendo Y si te fijas Estas mujeres Pues tú las ves Pero en términos Proporcionales Cuando tú miras Son menos las mujeres Que los hombres Y por eso siempre Vas a ver Que los hombres Tienen mayor espacio Porque son más A nosotras ser menos Muchas veces Tú dices ¿De dónde hasta Las voy a sacar? Porque nosotras Tenemos muchas limitantes Para poder participar Plenamente En las Organizaciones Políticas Pero entiendo Que hemos ido Abriendo espacio Que las mujeres Tienen participación Que ya no existe Tantas barreras En términos Ideológicos O en términos De pensamiento Del hombre Que entendía Que solamente Ellos podían Dominar el escenario Y más Que a pesar De que las mujeres Somos Más en cuanto A votos No participamos Así Mi llamado Es que las mujeres Se integren Que las mujeres Participen Yo sé Que es muy difícil Porque todas Estas limitantes Hacen que las mujeres Entiendan Que eso Es dificilísimo Entrar a una Organización Política Y que también Muchas mujeres Se cohiban Y dicen ¿Cómo yo voy a participar? ¿Cómo yo voy a hacerme? Siempre nos organizamos Y vamos a encontrar El espacio Porque las transformaciones Porque las transformaciones Que nosotros Queremos hacer Solamente las vamos A lograr Participando Porque desde La política Es que tú puedes Pues encaminar Esas grandes transformaciones Que puedan Vincular a toda La sociedad Desde otros espacios Tú puedes hacer Transformaciones Pero esas transformaciones Son limitadas A un grupo Específico Desde la política Desde los partidos Políticos Que tenemos que Fortalecer Que tenemos que Trabajar Para que cada día Sean más robustos Es que tú puedes Pues aparte De que vas a trabajar Por la democracia De tu país Por vivir en un país Plenamente democrático Pues impulsar Políticas públicas Que nos beneficien A nosotros Como género Y que beneficien A la sociedad En su conjunto No solamente A las mujeres Sino también A los hombres A los niños A los envejecientes Porque ¿Qué es lo que Se busca en la sociedad? Que las transformaciones Y los beneficios Sean para todos Los grupos poblacionales No para un grupo En específico Entonces yo lo que Entiendo es que Las mujeres Debemos saber Que tenemos capacidades Y que lo que Tenemos es que Entrar Participen No se limiten Es verdad Tu valoración De todo Cuanto ha transcurrido En estos seis meses De gobierno Del presidente Luis Abinader Son muchas cosas Las que se dicen Que hay improvisación Que hay decisiones Que después Se vuelven atrás Bueno un proceso Ahora Con este tema De la salud La vacunación En sentido De generar Tu valoración En torno A estos seis meses De gobierno Del presidente Luis Abinader Mira yo creo Que ellos Están aprendiendo Tenían bastante Fuera del poder Le ha tocado gobernar Pero entiendo Pero entiendo que Sobre la marcha Tienen que ir aprendiendo Hay cosas erradas Precisamente el tema De vacunación República Dominicana Tiene una gran experiencia Para haber hecho Un proceso de vacunación Mucho más rápido Mucho más efectivo Por las jornadas De vacunación Recuerda que antes Recuerda que antes Incluso se iba Hasta casa Por casa Un proceso De vacunación Que no era No era nada Inédito Inédito para nosotros Nosotros como país Tenemos una gran experiencia Ahí yo siento Que ha faltado Mayor nivel De planificación Por parte Del gabinete De salud Referente al manejo Que se le ha dado Al proceso De vacunación Y eso también Ha creado Y todavía Falta más niveles De indignación De la sociedad Por cómo se han violado Las fases Las fases No se están cumpliendo Empezaron por una fase Luego se están saltando A otra Pero nosotros Con la experiencia acumulada De República Dominicana En el proceso de vacunación Yo entiendo Que era para En un laxo De tres Exacto Y en tres meses República Dominicana Pudo haber vacunado Tres o cuatro meses Su población completa ¿Por qué? Porque si lo ponemos En términos proporcionales Con otros países Con un mayor nivel Poblacional Que el nuestro Que ya llevan En dos meses Sesenta millones De vacunados Nosotros que somos Un país De diez millones Con los extranjeros Pudiéramos llegar A trece ¿No? Claro Los extranjeros Yo pienso Que en tres En cuatro meses Nosotros pudimos Haber vacunado A nuestra población Y con la experiencia Señores República Dominicana Hasta los campos Más remotos Iba a vacunar En esas jornadas De vacunación Siento que en el tema Del gabinete de salud El presidente Debe prestar Mucha atención Porque todo lo que queremos Es que el país Pueda aperturarse Que nos vacunemos Y que la vida Empiece a tomar Normalidad Para que este país Pueda comenzar A echar para adelante Fíjate como La economía Está grandemente Afectada Y como República Dominicana Si el presidente No le presta atención Le va a crear Graves problemas El alza En los productos De primera necesidad Es un tema La gente La gente La gente le tiene miedo Ya a ir a los supermercados Le está empezando A tener miedo Se retrotrae ese término Hay que entender La situación mundial Hay que entender El tema de la pandemia Hay que entender El tema Del alza del petróleo Por la demanda Que está teniendo China Fuertemente En su proceso De recuperación económica Que va a crecer Bastante Y el tema De la tormenta Que hubo en Texas Que ha afectado Pero independientemente De eso Nosotros como Como país Tenemos que planificarnos Y el presidente Va a tener que tomar Decisiones Con algunas personas De su gabinete Presidencial Que tampoco ayudan En su gestión Yo creo que Como oposición También tenemos que Ser responsables Y entender la situación En la que vivimos Y lo que esté mal Lo vamos a criticar Pero tampoco Nos vamos a volver En que Criticar Por criticar También tenemos Que coayudar Exacto Tenemos que coayudar Porque lo importante Aquí es el bienestar Del pueblo dominicano Y que todos Podamos salir adelante En medio de esta situación Tan adversa Que está viviendo el mundo Bueno, esperanza Esmeralda Es una esperanza Esmeralda Agradecerte el hecho Lamentablemente Que cortes el tiempo En televisión Pero creo que fue Bastante fructífera Esta entrevista Agradecerte el hecho De que hayas estado Con nosotros A ustedes Para mí es un placer Poder siempre Venir a acompañarlos Me siento sumamente Como en familia Así es Te lo agradecemos Resta reiterarle La invitación Porque falta La segunda etapa De esta entrevista Muy corto Agradecerle inmensamente Esmeralda Un placer Así es Señores Continuamos Con enfoque 16 El defensor del pueblo Vela por los derechos humanos Y medioambientales Del individuo Y la comunidad Frente a actuaciones Arbitrarias De instituciones Del estado Funcionarios Y prestadores De servicios públicos El defensor del pueblo Es un órgano independiente Que contribuye a fortalecer El estado social Y democrático De derecho Conoce tus derechos Y reclámalos Defensor del pueblo El respeto a tus derechos Es nuestro compromiso La tecnología Ha avanzado A la velocidad De la luz Y con ella El periodismo Y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base De nuestro compromiso social De mantener informada Nuestra sociedad De manera objetiva Veraz Y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual A través del cual Le ofrecemos Las principales noticias Nacionales E internacionales Los acontecimientos De impacto Llevados a la sociedad En fracción de segundos Al momento De su registro Conexión Digital A solo un clic De la actualidad noticiosa Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos Más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo al alcance De ti Bueno Camilo Lamentablemente Hay que agradecerle A nuestros invitados Que en el día de hoy Tan amablemente Han pues compartido Sus ideas Con nosotros Y con los amigos De Enfoque 16 Así es Interesantes temas Que la población Debe saber Hemos visto Las importantes iniciativas Que se llevan a cabo Desde Litla Así como noticias Reportajes Comentarios En fin Un contenido Que ustedes necesitan Como cada semana Para mantenerse Informados con nosotros La invitación Para que nos acompañen La próxima semana En otra entrega Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!